hola comentando tenemos que otro chismas mod para minecraft y este mod traducido a la experiencia navidad mod jojojo y como pueden ver la primera cosa que cambia aquí es el ambiente de algunos biomas como pueden ver pues ahora en vez de llover aquí en este envioma lo que hace es nevar lo veis no está como blanco está muy pálido el bioma este que la verdad es que no tendría que ser así tiene que ser verde y vamos a entrar a la casa para ver los objetos navideños que son unos cuantos y también veremos el árbol de navidad y una cosa muy interesante que es lo que me enamoró de este mod que es la pista de patinaje si podemos patinar en minecraft obviamente la pista te la haces tú con hielo pero te trae patines que ya es algo obviamente podrían hacer algún bloque que dandole clic derecho pues se cierra la pista de hielo pero no vamos a coger los objetos decorativos que son todos estos estos los pedos los que he cogido como veis están aquí los podemos colocar en paredes en cristales no que ya lo probado un montón de veces con todo pero no no se puede no sea un fallo del mod solamente y como pueden ver pues aquí está estos son nueces nueces si son nueces lo veis no aquí está que no me ha gustado mucho me ha gustado más esta cosa rara son como algas lo veis no son como algas y tenemos esta cosa que se ponen las puertas este calcín que se ponen las chimeneas no es no aquí está y vamos a ver los mobs no son mobs tienen que los o mobs he dicho los nuevos tienen que aparecer también en pacífico tenemos un enderman y un creeper vamos a estar primero el creeper estamos en un pacífico como pueden ver aquí está fácil aquí está el creeper y le enderman aparece solo en así en hard en normal y en todas esas que no son pacífico no aquí está no sé exactamente lo que hace el enderman no aquí está el enderman hola enderman pero se teletransporta y hace cosas raras vamos a dejarlo ahí que pierda tiempo vamos a dejar todos estos objetos que por ahora no los vamos a usar más ya que ya nos hemos mostrado y esta es la comida que trae este mod con esto matando al creeper podemos conseguir esto no y con esto podemos hacer pues las distintas comidas que hay no veis no aquí están vamos a ver estos objetos que se colocan en el árbol de navidad la historia obviamente se pone encima del árbol navidad después de haberme deshecho del enderman vamos a continuar con la presentación de este modo vamos a coger un juego de hueso y vamos a colocarlo en esta base es la base del árbol el árbol de navidad clic derecho y tiene que crecer obviamente tú aparte de aparte de no muere tranquilos venga aparte de muy bien venga crece como pueden ver pues aquí está perfecto tenía que apartarme un poco más y aquí está creciendo veis aquí está el árbol ya enterito no sé yo le pondría pues uno más aquí no más de hojas aquí pero bueno si está bastante chulo también vamos a coger pues las bolitas estas de decoración y como pueden ver pues se pueden colocar en cualquier lugar a ver también se pueden colocar aquí abajo no veis no aquí está y allí de diferentes colores no es no la estrella obviamente creo que sólo se puede colocar a no también se puede colocar encima de las hojas de cualquier hoja entonces podemos decorar pues el árbol encima con estrellas queda bastante raro y sin bastante muchísimo ahí va y brilla y todo lo veis no hay partidos como si estuvieran brillando casi se me olvidan la pista de patinar que es lo más importante de este modo vamos a ver rápidamente la pista patina que la hay construido abajo del todo en el sótano vamos a bajar venga baja y aquí está componer por si la decorado un poco aquí entramos tratando tan aquí están los cambios y aquí están los patines son por los patines vamos a ponernos rápidamente no se puede poner con control y aquí están como pueden ver son bastante realistas ya que no puedes como decirlo y rápido si no estás en el hielo lo es no las como con slow mes lo es no es muy lento pero una vez te pones en el hielo ya vas rápido lo es no vas muy rápido yo tenía la idea de colocar uno de techo menos entonces cubrir todo esto de bloque todo esto de bloque vale y saltar como sería eso yo creo que el cáncer es una velocidad muy muy pero muy descabellada y nada más como pueden ver pues está bastante chulo puedes hacer estas piruletas lo ves no estoy aquí practicando baile sobre hielo y nada más espero que os haya gustado este mod la verdad es que es muy interesante vamos a quitar los nuevos patines que si no no podemos andar normalmente y ya está este mod pues se instala muy fácilmente se instala con forge instala es el forge con instalación automática y después entráis a la carpeta mods y metéis el punto hard del mod que está dentro del winrar vale en la carpeta mods y ya tenéis el mod instalado correctamente y nada más no olvides votar pregunta lo que quieras suerte y hasta la próxima no olvides suscribirte